Te extraño amor Siento dolor Porque no estás conmigo Y sé que volverás Regresarás aquí conmigo Y si algún día te vuelvo a ver Y si algún día yo quiero estar contigo Te esperaré Y si algún día tú volverás Y si algún día regresarás conmigo Te cuidaré Vuelve conmigo Ven Te extraño amor Mi corazón sueña contigo Tal vez tú volverás Tal vez tú volverás Y pensarás que estoy contigo Y si algún día te vuelvo a ver Y si algún día yo quiero estar contigo Te esperaré Y si algún día tú volverás Y si algún día regresarás conmigo Te cuidaré Y si algún día te vuelvo a ver Y si algún día yo quiero estar contigo Te cuidaré Te cuidaré Y si algún día tú volverás Y si algún día regresarás conmigo Te cuidaré Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Y si algún día Te cuidaré Y si algún día te cuidaré Porque sabes que te quiero Sin ti yo me muero amor Y si algún día yo quiero estar contigo Te cuidaré Vuelve conmigo amor Vuelve conmigo Hoy vuelve conmigo Ven a calmar este valor Y si algún día yo quiero estar contigo Te cuidaré No, 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 no quiero perderte, yo quiero tenerte, para siempre corazón Y de México, para todo el mundo, Grupo Siga I Y si algún día te vuelvo a ver, te diré lo mucho que te quiero corazón Y si algún día tú volverás, tú conmigo, juntos hasta la eternidad Y si algún día te vuelvo a ver, te daré mil besos, mil caricias corazón Y si algún día tú volverás, ven conmigo, jamás te arrepentirás ¡Gracias por ver el video!